Allá, donde no camina el tiempo, Donde no pasan las horas, donde el cielo es más azul. Está el lugar que tanto quiero, El rincón que yo venero, mi infancia y mi juventud. Allá, donde la canción del monte, Es el trino del cenzontle, que nos invita a soñar. Está, del lugar de las esferas, Con sus playas y palmeras, Y el arrullo del manglar. Para ti, a Capetalueña linda, Y el trino del Murray, Con sus playas y palmeras. Estar con un verde de esperanza A donde la vista alcanza Solo conozco un platana Y así Con sonrisas de alegría De Colombia a la sandía Que nos viene a refrescar Así Te dibujo a Capetagua Con sus campos y sus aguas A las sombras de un mangan A ti Cantaré hasta que me muera Con tu luna y tus estrellas Y tu cielo tropical Música 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 Gracias por ver el video.